Ahora representantes del PRD y PAN presentarán una denuncia ante la FEPADE en contra del gobierno estatal y los candidatos del PRI, misma que será acompañada por un video en el que exhiben el movimiento que hay en una bodega, en donde además de despensas y fardos de cartón, se observa propaganda electoral del candidato a la presidencia municipal, Paul Carrillo Es obvio que es la operación del PRI en la entrega de las despensas que dice el gobernador, que eran del gobierno del estado y que eran de tiempos pasados. Está perfectamente claro de qué se trata y es una falta de respeto a la ciudadanía. En conferencia de prensa conjunta, los líderes políticos indicaron que el video se tomó el pasado jueves en una bodega rumbo a Bonfil, lo cual da una respuesta clara del por qué no hay forma de regresar al adendum del Pacto por México a un diálogo de sordo. Por lo menos ahí está muy claro que hay una mezcla de algo que el gobierno reclamó como suyo diciendo que eran para una contingencia en manos de activistas del PRI llenando los camiones con la publicidad de su candidato. Así como en los niveles de gobierno hay su mezcla de recursos, pues aquí ya hay una mezcla de recursos del estado con las campañas del PRI y reitero y reafirmo la posición también de acción nacional es no tenemos nada que hacer en una mesa donde evidentemente no nos acostumbramos a sentarnos con por lo menos mentirosos. En ese contexto descartaron la posibilidad de que el gobierno municipal cese a funcionarios que estaban cumpliendo con su deber tal como lo pretenden dirigentes triistas. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias.